Ahí ya, viajeras y viajeros de los Siete Reinos, soy Maglor y hoy continuamos la historia de Jon Nieve, Jon Snow, el bastardo de Invernalia y Lord Comandante de la Guardia de la Noche. Tras una segunda parte llena de colaboraciones llegamos a este tercer resumen de la historia de Jon Nieve, donde continuaremos la narración desde la Batalla del Muro y concluiremos al final de la novela Danza de Dragones. Como es habitual, si queréis ver la primera y segunda parte dejo los enlaces en la descripción. Estas son las crónicas de hoy, así que prestad juramento, desenvainad espadas y comenzamos. Tras la primera noche de enfrentamiento en la cima del Muro y con la llegada del amanecer, la Guardia de la Noche había conseguido una victoria efímera frente a Monsrider y el Pueblo Libre. Sin embargo, estaban lejos de haber ganado la batalla. Jon necesitaba descansar, pero antes tenía que saber el estado de la puerta y qué es lo que había sucedido con Donald Noe. En la base del Muro, el escenario en el túnel de acceso era espeluznante y sin duda se había vivido una de las hazañas más épicas de la saga Canción de Hielo y Fuego. El carismático armero y sus hombres habían detenido con su vida al mismísimo Mag el poderoso, rey de los gigantes. La criatura había acabado con los ballesteros primero, luego destrozó a los lanceros y tras arrancar la puerta de barrotes de hierro, acabó con la vida de Donald, no sin que antes éste le clavara la espada en la garganta hasta la empuñadura. Con el apoyo del Maestre Aemon, Jon lidera la defensa del Muro, una ardua tarea que duraría muchos días hasta que finalmente llegaron los hombres de Guardia Oriente del Mar con Ser Aliser Thorne y Janos Slyth, que acusaron a Jon de cambia capas y traición. Ser Aliser siempre lo había odiado y Janos Slyth era corrupto, ambicioso y tenía las manos manchadas de la sangre de Loredar Stark. La guardia había atrapado a Kasaka de Matraca y lo utilizan para confirmar que Korin Media Mano había muerto a manos de Jon, lo que les lleva a encerrarlo en las celdas de hielo. Solo la intervención del Maestre Aemon impidió que lo colgaran por traición, pero Ser Aliser y Janos aún no se habían dado por vencidos y enviaron a Jon a una misión suicida para deshacerse de él. Iría como emisario al Parlamento con Mansrider y cuando tuviera la oportunidad debía matarlo como muestra de lealtad a la guardia. Al bajar al campamento es recibido por el viejo Tormund que a pesar de las circunstancias no deja de tratar a Jon con la misma jovialidad de siempre. Incluso comparten un trago de hidromiel en memoria de Ygritte. En la tienda de Mans, éste le enseña un enorme cuerno de guerra afirmando que es el legendario cuerno de Yoramun y le dice que o la guardia les permitía el paso al otro lado, libres, sin arrodillamientos ni leyes que le sometieran, o en un lapso de tres días ordenaría a Tormund soplar el cuerno para derribar el muro. Sin embargo, en ese momento el parlamento se interrumpe. Había llegado Stannis Baratheon. Cotterpike, Lord Comandante de Guardia Oriente del Mar, les había llevado por caminos ocultos y tomaron por sorpresa al ejército de Mans. Jon vio salvajes corriendo en todas direcciones. Vio a Orel, el águila de Varamir, ardiendo en el cielo. Vio jinetes con el estandarte llameante del venado barriendo el flanco de Tormund. Y también vio a Dala, la esposa de Mans, dando a luz a su hijo mientras era asistida por su hermana Val. La llegada de Stannis supuso la derrota absoluta del ejército de Mans Rider y el rey más allá del muro fue hecho prisionero. De vuelta en el castillo negro, Melisandre de Asshai, la sacerdotisa roja que venía con el rey, invitó a Jon a un encuentro con Stannis en la cima del muro. Aquel rey postulante al trono de hierro le ofreció su legitimación como Stark y el título de señor de Invernalia a cambio de arrodillarse ante él, casarse con Val, aceptarlo como su legítimo rey y liderar el norte. En aquel momento, los Bolton tenían el norte al menos a título nominativo, mientras algunos asentamientos estaban en manos de los hijos del hierro y las antiguas casas se encontraban divididas tras la masacre de la Boda Roja en los gemelos. Jon pensaba que sus hermanos habían muerto y nada sabía de sus hermanas, por lo que la decisión no era fácil, pues suponía romper su juramento y sobre todo, tendría que aceptar al señor de la luz y quemar el bosque de dioses de Invernalia, los dioses de su padre. Jon no sabía qué hacer, pasó varios días pensándolo y cuando estuvo a punto de aceptar la propuesta, un viejo amigo llegó desde el otro lado del muro. Fantasma seguía con vida después de todo, era la respuesta de los dioses, cinco lobos grises, negros y castaños para los Stark y uno blanco como la nieve para el bastardo, sin duda Invernalia no era para él. Y mientras Jon se hallaba en un mar de dudas, la Guardia de la Noche llevaba varios días de infructuosas votaciones para elegir a su nuevo Lord Comandante. Algunos apostaban por Janos Slynd, otros por Othel Jarwick, el primer oficial constructor de la Guardia de la Noche. Lo sabía que defendían la candidatura de Cotter Pike, Comandante de Guardia Oriente del Mar. Otros por su rival, Ser Dennis Malister, Comandante de la Torre Sombría. Pero Samwell Tarly, que había regresado inesperadamente al Castillo Negro, conspiraba ahora en secreto para que aquel cargo se lo concedieran a Jon. Al llegar a la sala principal con fantasma, Jon vio que todos estaban envueltos en una acalorada discusión, pues Ed Elpenas había propuesto su nombre y cuando Clidas levantó la tapa del caldero donde los hermanos depositarían sus votos, el cuervo del difunto mormon revoloteó en la sala para luego posarse en el hombro de Jon al tiempo que decía Nieve. A continuación, los hombres de la Guardia se precipitaron para depositar sus votos al tiempo que Janos Slynd mudaba la piel del rojo al púrpura y cuando Lord Nieves se dio cuenta, estaba rodeado de sus hermanos que le lanzaban palmadas en la espalda y lo felicitaban. Se había convertido en el Lord Comandante Número 998 de la Guardia de la Noche y ahora el muro estaba en sus manos. La tarea que se le presentaba ahora a Jon era ardua y llena de posturas opuestas. Tenía que complacer a un rey, dar un lugar al pueblo libre, liderar a la Guardia de la Noche y preparar el muro para defenderlo del mayor y más terrible enemigo imaginable. Mientras Jon se instala en las habitaciones de Donald Noy y empieza su labor como Lord Comandante, los cuervos salían del Castillo Negro como una tormenta de alas oscuras, convocando a los Señores del Norte para que tomasen parte por Stannis Baratheon y unieran sus fuerzas. Stannis además intentaría convencer a Jon de que le dé todos los castillos abandonados del muro, pero a excepción del Fuerte de la Noche, el nuevo Lord Comandante no accede a entregar ni un solo castillo más. Sin duda Jon necesitaba ojos en aquellos castillos, pero la intención de Stannis era que sus caballeros gobernaran el Agasajo, que durante siglos perteneció a la Guardia. Tras la negativa, Stannis le asegura que si alguno de esos castillos estaba desocupado al terminar el año, los tomaría con o sin su permiso. En aquella reunión, como casi siempre solía suceder, estaba la enigmática Mujer Roja que muchos temían, pero en aquella ocasión Melisandre quiso acompañar a Jon y hablar a solas con él. Os he visto a vos en mis llamas, Jon nieve. ¿Es una amenaza, mi señora? ¿Pensáis quemarme a mí también? ¿Me malinterpretáis? He soñado con vuestro muro, Jon nieve. La sabiduría que lo levantó fue grande, y grandes son los hechizos encerrados bajo su hielo. Caminamos a la sombra de uno de los ejes del mundo. Este lugar es tan mío como vuestro, y puede que pronto me necesitéis apremiantemente. No rechacéis mi amistad, Jon. Os he visto en la tormenta, en apuros, rodeado de enemigos por todas partes. Tenéis muchos enemigos. ¿Queréis saber sus nombres? Ya sé sus nombres. No estéis tan seguro. El rubí rojo de su cuello centelleaba con un resplandor rojo. No debéis temer a los que os maldicen a la cara, sino a los que os sonríen cuando miráis y afilan sus cuchillos cuando dais media vuelta. Haríais bien en mantener cerca a vuestro lobo. Lo que veo es hielo y cuchillos en la oscuridad, sangre helada y roja, y acero desnudo. Mucho frío. Siempre hace frío en el muro. ¿Eso creéis? Lo sé, mi señora. Entonces, no sabes nada, Jon Nieve. Tras aquel encuentro, en el Castillo Negro empieza a decirse que la Sacerdotisa Roja quiere utilizar sangre real para llevar a cabo su hechicería. Sangre de rey para despertar a un dragón. Jon decide entonces poner a salvo al Maestre Eamon y al hijo de Mansrider. Dalla había muerto en el parto y Elie, que había venido con Sam tras el motín del Torreón de Craster, estaba ejerciendo como nodriza del niño. Para evitar que Melisandre quemara al bebé, Jon obliga a Elie a intercambiar a su hijo con el de Mans y los envía a Antigua junto al Maestre Eamon y a Sam, quien partiría a la Ciudadela para empezar sus estudios como maestre. En cuanto a la vigilancia del muro, era Menester poner ojos en todos los castillos vacíos, con o sin la ayuda de Stannis. Jon empieza a mover sus fichas y envía a Bedwick, al que todos llaman gigante, a ocupar Marcahielo, al mando de 30 hombres. Lo mismo sucedería con Guardia Gris, que quedaría al mando de Janos Slyth, pero el antiguo comandante de la Guardia de la Ciudad de Desembarco del Rey rehúsa acatar la orden, llama bastardo a Jon y lo peor de todo, desaprovecha la última oportunidad repitiendo la escena delante de los hombres de la Guardia y de Stannis. No hubo para Janos Slyth una segunda oportunidad. El hombre que dicta la sentencia es quien debe esgrimir el arma y Jon lo decapitó por traición. Poco después, Stannis ordena que quemen vivo a Malsrider y con él, el supuesto cuerno de Yoramun con el que había amenazado derribar el muro. Mals se debatió y renegó de ser el rey más allá del muro hasta que las llamas le hicieron aullar de dolor. Entonces Jon dio la señal y sus hombres lanzaron flechas contra el ajusticiado, acabando así con su agonía. Tras la ejecución, se abrieron las puertas al Pueblo Libre. Quien quisiera cruzar debía arrodillarse ante Stannis Baratheon y se le entregaba un pedacito de Arciano para que lo entregase a las llamas del Señor de la Luz. Quien se negara permanecería al otro lado del muro a merced del frío, el hambre y los dioses blancos. Mientras tanto, las habilidades de Jon como cambiapieles se vuelven cada vez más intensas. Una noche tuvo sueños de lobo en los que vio a Nymeria, la loba de Arya, aullando en un lugar cálido. A verano, el lobo de Bran en un lugar más gélido que el Castillo Negro. Y a peludo, el lobo de Rickon despedazando una especie de cabra enorme que le había herido. Una visión de un posible unicornio de la isla de Skagos. En cuanto a los salvajes que habían logrado escapar a la Batalla del Muro, sabemos que se habían dividido en varios grupos. Por un lado, el salvaje conocido como el Llorón empieza a reorganizarse a orillas del agua lechosa. Por otro, Tormund reúne a los supervivientes y durante meses son azotados por el hambre, la enfermedad y las sombras heladas. E incluso algunos supervivientes habían decidido seguir a Madre Topo hasta Casa Austera, guiada por una visión en la que una flota llegaba hasta allí para ponerlos a salvo al otro lado del Mar Angosto. No es intención de Stannis, sin embargo, ir tras todos ellos, pues sus planes están al sur del muro. Pretende ir a fuerte terror para aplastar a los Bolton, pero Jon le sugiere una alternativa. Hacerse con los clanes de las montañas y recuperar bosque espeso de los Hijos del Hierro, tal y como haría un rey. Y así ganarse el favor de algunos señores norteños. Poco tiempo después, mientras Stannis está marchando al sur, Jon recibe una carta con el lacre rosa de los Bolton. Habían recuperado Fosokailin y Ruse Bolton convocaba a todos los señores leales a viajar a fuerte túmulo para que confirmasen su lealtad al Trono de Hierro, invitarlos a la boda de su hijo Ramsay con Arya Stark. Jon no daba crédito, su querida hermanita en manos de ese carnicero. Estaba horrorizado, rojo de ira, pero la guardia no podía involucrarse en los asuntos del reino. Melisandre le dice a Jon que podía ayudarlo, que había visto en sus fuegos a una muchacha vestida de gris a lomos de un caballo moribundo, huyendo de un matrimonio concertado. En ese momento ella interpreta que se trata de Arya, pero Jon no cree en las predicciones de Melisandre. Hasta que se cumplió una de ellas. Jon había mandado tres grupos de exploradores en busca de sus enemigos al otro lado del muro. La sacerdotisa había visto sus calaveras con las cuencas vacías de sus ojos y así fue. Las cabezas de sus exploradores aparecieron en la base del muro clavadas en danzas de fresno. Era la firma del llorón. Al cumplirse la visión, Jon decide dejarse ayudar por Melisandre, quien le revela que Max Ryder estaba vivo, oculto con su brujería bajo la apariencia del Señor de los Huesos y que el hombre que vio arder era el verdadero casaca de Matraca. Jon acepta entonces la propuesta de Melisandre. Que Mance parta hacia Invernalia junto a seis mujeres de las lanzas con la misión de traer de vuelta a Arya. Ellos no lo sabían, pero aquella niña no era la verdadera Arya, sino Jane Poole, hija del antiguo mayordomo de Invernalia y amiga inseparable de Sansa. Tras el arresto de Eddard Stark en Desembarco del Rey, Petyr Baelish la había ocultado probablemente en alguno de sus burdeles y ahora se la había entregado a los Bolton haciéndola pasar por Arya Stark. Y mientras Mance emprende su viaje hacia el sur, Jon intenta salvar a la mayor cantidad de salvajes posibles. Al fin y al cabo, eran hombres y no era el deber de la Guardia defender el reino de los hombres. Por ello libera a Val y la envía a buscar a Tormund Matagigantes para hacerle una oferta de paz. También recibe la visita de la reina Selise, la esposa de Stannis que había permanecido en Guardia Oriente del Mar y ahora se quedaba en el Castillo Negro antes de instalarse definitivamente en el Fuerte de la Noche. Con ella venía Tychon Storys, un enviado del Banco de Braavos que venía para negociar con Stannis. Y Jon no desaprovecha la oportunidad para llegar a un acuerdo con él. Consigue un préstamo que permitiría abastecer a la Guardia para todo el invierno y contrata los tres barcos que había traído el Braavosi. Y tras el acuerdo, Jon le ofrece escolta hasta bosquespeso para que pueda reunirse con Stannis. Otra visión de Melisandre que se cumple es la de la muchacha vestida de gris a lomos de un caballo moribundo que llega al Castillo Negro, pero no se trataba de Arya, sino de Alice Karstark, que había huido de un matrimonio concertado con su primo, el cual pretendía convertirse en señor de Bastión Kar. La chica llega suplicando ayuda y confiesa que su tío Arnulf pretende traicionar a Stannis, al que previamente había declarado su apoyo. Aunque la Guardia no toma parte en las disputas del reino, en su corazón Jon quiere que Stannis aplaste a los Bolton y ordena a Clidas que envíe un cuervo a bosque espeso para advertirle de la traición de los Karstark. En cuanto a las noticias que llegaban de casa austera, eran terribles. Se decía que los barcos que habían llegado allí no eran sino piratas que se habían hecho con las mujeres y niños para venderlos como esclavos. Pronto aquellos esclavistas regresarían para recuperar a los que no habían cabido en las naves y Jon envía un mensaje a Cotterpike en Guardia Oriente del Mar para que parta con 11 navíos y salve a todos los salvajes que pueda. Por supuesto, este tipo de decisiones creaban desconcierto y un creciente malestar entre algunos miembros de la Guardia de la Noche y cuando Val consiguió encontrar a Tormund Matagigantes y Jon llega a un acuerdo con él, la situación no mejoró. Jon ofreció paz, comida y seguridad a cambio de todos los bienes de los 3.000 salvajes que venían con Tormund. Aceptó también a niños como sirvientes y escuderos, una forma sutil de tener rehenes y para tener controlado a Tormund lo instala en Escudo de Roble, cerca del Castillo Negro. A lo largo de los meses que se suceden en la novela Danza de Dragones, Jon había hecho un trabajo encomiable para poner vigilancia en casi todos los castillos del muro. De las 19 fortalezas sólo quedaban 3 desocupadas, Colina Escarcha, Guardia Oriente del Lago y Puerta Helada. Y probablemente hubieran terminado siendo habitados, pero el rumbo de los acontecimientos estaba a punto de cambiar. Al Castillo Negro llegó una carta desde Casa Austera. Sólo habían sobrevivido 6 de los 11 barcos que partieron de Guardia Oriente. Los salvajes se comían a los muertos y había cosas muertas en el agua. La guardia pedía ayuda urgente por tierra. Inmediatamente Jon prepara una partida encabezada por él mismo para atraer a los supervivientes. Su intención era ir acompañado de Tormund, pero una segunda carta llegó en medio de la tormenta. Esta vez no del norte, sino del sur. Estaba sellada con lacre rosa y la única palabra escrita en el pergamino era Bastardo. No Lord Nieve, ni yo Nieve, ni Lord Comandante. Sólo Bastardo. Tu falso rey ha muerto, Bastardo. Lo aplastamos junto con todo su ejército tras siete días de batalla. Anunciaste al mundo que habías quemado al rey más allá del muro, pero lo enviasteis a Invernalia a robar a mi mujer. Si quieres volver a ver a Man's Rider, ven a buscarlo. Lo tengo en una jaula para que lo vea todo el norte como prueba de tus mentiras. Quiero recuperar a mi mujer. Quiero a la reina del falso rey. Quiero a su hija y a su bruja roja. Y quiero a mi Ediondo. Envíamelos, Bastardo, y no os molestaré ni a ti ni a tus cuervos negros. De lo contrario, te arrancaré ese corazón de bastardo y me lo comeré. En una ocasión, Melisandre le había dicho que había visto un cuervo en la tormenta. Aquella carta era demasiado. Si Arya había escapado y caía en manos de ese demonio que hacía capas con piel de mujer. Solo los dioses saben cuál sería el castigo. Jon ya se había decidido. Reunió a sus hombres y a los salvajes en el Salón del Escudo, donde informó que dejaba a Tormund al mando de la expedición de casa austera, mientras él partiría al sur para enfrentarse al Bastardo de Bolton. No obligó a sus hermanos a romper sus votos, pero pidió a hombres que voluntariamente quisieran acompañarle. Buena parte de los salvajes rugieron y se levantaron en señal de apoyo. Jon ya tenía sus espadas, pero algunos hermanos como el Lord Mayordomo Bowen Marsh o el líder de los constructores, Othel Jerwick, salieron al exterior seguidos por todos aquellos que durante todos estos meses habían mostrado a voz viva su descontento. Jon consideró que debía hablar con Silice y explicarle el contenido de la carta en lo que respectaba a Stannis y cuando salió al patio estaba teniendo lugar un gran tumulto. Boom Boom, un gigante al que Jon había acogido en el Castillo Negro, había matado a Ser Patrick de la Montaña, uno de los hombres de la reina. Suéltalo, Boom Boom, suéltalo. Boom Boom no había oído a Jon, o quizá no lo entendía. Él también estaba sangrando, tenía cortes de espada en el brazo y el estómago. Estampó al caballero contra la piedra negra de la torre, una y otra vez, mientras norteños, gente del pueblo libre y hombres de la reina afluían de las construcciones y torres cercanas. Formad una hilera, mantenedlos alejados, sobre todo a los hombres de la reina. Nada de espadas. ¡Wick, guarda ese! Cuchillo, quiso decir. Cuando Wick Whistle Stick le lanzó un tajo a la garganta, la palabra se convirtió en un gruñido. Jon consiguió esquivar el puñal lo bastante para que apenas le hiciera un arañazo. Cuando se llevó la mano al cuello, la sangre le corrió entre los dedos. ¿Por qué? Por la guardia. Wick volvió a atacar, pero Jon lo atrapó por la muñeca y le dobló el brazo hasta que soltó el puñal. El desgarbado mayordomo dio unos pasos atrás con las manos en alto, como diciendo ¡Yo no he sido! Los hombres gritaban. Jon echó mano a garra, pero tenía los dedos entumecidos y torpes. Por algún motivo, no era capaz de desenvainar. De pronto apareció Bowen Marsh frente a él, con las mejillas llenas de lágrimas. Por la guardia, dijo apuñalando a Jon en el vientre. Cuando retiró la mano, dejó el arma clavada. Jon cayó de rodillas, a tientas agarró el puñal y se lo arrancó. La herida despedía humo blanco en el frío aire nocturno. ¡Fantasma! Susurró. El dolor lo invadió. Cuando el tercer puñal se le hundió entre los homoplatos, dejó escapar un gruñido y cayó de bruces en la nieve. No llegó a sentir el cuarto. Solo el frío. Y aquí concluye todo lo que sabemos hasta ahora de la historia de Jon Nieve. Me lo vais a preguntar en los comentarios y yo os voy a dar ya las dos respuestas. Sí, estoy bastante seguro de que Jon revivirá en las novelas y sí, creo que Jon se ha metido en la piel de fantasma antes de morir. Pero como siempre, nada está confirmado y tendremos que esperar a leerlo en vientos de invierno. Gracias a Olga Paraíso por dar vida con su voz a Melisandre de Asshay. Ya estoy trabajando con ella en unas crónicas dedicadas a la Sacerdotisa Roja. Y por supuesto, os invito a que conozcáis el podcast de Olga. Historias para ser leídas. Un podcast lleno de buenos relatos de misterio, ciencia ficción y terror. Y si recomendable es el podcast de Olga, recomendable es el podcast de Noviembre Nocturno. Invitado especial en estas crónicas y que ha dado vida a Ramsay Bolton. Otro gran podcast de misterio y terror lleno de relatos de Lovecraft, Edgar Allan Poe e incluso a Tolkien. Muy prontito tendréis su lectura completa de la carta rosa en las crónicas de Ramsay Bolton. Y por supuesto, ya sabéis que podéis seguirme en Twitter y escuchar y descargar estas narraciones en mi podcast Crónicas de Poniente. Tanto en iVoox como en Spotify. Espero que hayáis disfrutado. Si es así, dadle a me gusta, compartidlo en vuestras redes sociales y no olvidéis suscribiros.